¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! Nadie se preocupa por tus piernas ¡Vale verga! ¡Vale verga! Nadie se preocupa por tus piernas Todos me ignoran Todos me maltratan Todos quieren que me vaya la chingada Por el complejo de no valer nada Todos quieren que me vaya la chingada ¡Lach! ¡Me quiero amanecer! ¡Me quiero valer verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Nadie se preocupa por tus piernas! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Vale verga! ¡Nadie se preocupa por tus piernas! Todos tus deseos Todas tus ideas Todo lo que piensas A mí me vale verga Todas tus influencias Todo el sistema Y todo el mundo ¡Que se vaya a la mierda! ¡Me gusta! ¡Tも Chris so pretty! ¡Que se vaya a hacer! ¡Qué se vaya a hacer! ¡Te acompare por tus biotas! ¡Que se vaya a hacer! ¡Que se vaya aantar! ¡Que se vaya a la mierda! ¡Vale era el futuro! ¡Te exhalo incómodo! ¡Que se vaya a corazón! Fusión terapia Fusión terapia Fusión terapia Fusión terapia Fusión terapia Fusión terapia